Los datos de paro registrados en el mes de febrero no reflejan un mal dato. El empleo aguanta bien, aunque se haya producido un ligero incremento en el número de personas en situación de desempleo. Los datos de alta en la seguridad social y, por tanto, de creación de empleo son relevantes. 88.918 empleos generados en febrero. No obstante, no podemos caer en ningún tipo de triunfalismo cuando tenemos una tasa de desempleo muy alta del 12,6% y casi 3 millones de personas en situación de desempleo. Por tanto, hay que seguir avanzando en las medidas para reducir esta situación. Ayer se publicaba la nueva ley de empleo que recoge medidas orientadas a este fin. Por tanto, es el momento de adaptar los servicios públicos de empleo a las nuevas realidades y necesidades del mercado de trabajo, de manera que se garantice un servicio que apueste por la intermediación real, que garantice la cualificación profesional como medida necesaria para facilitar la inserción laboral y reducir así las tasas de desempleo. Igualmente, hay que seguir impulsando la economía y la demanda interna y para ello hay que tomar medidas en el ámbito del diálogo social más eficaces para frenar la inflación, a la vez que es necesario subir los salarios para abordar una distribución más equitativa de los costes de la subida de los precios entre los beneficios empresariales y los salarios de las personas trabajadoras, para evitar así cualquier viso de recesión que tenga una incidencia negativa en el empleo. Por último, en materia de contratación, la reforma laboral de 2021 sigue actuando de forma indiscutible en la mejora de la calidad del empleo. Del 1.084.800 contratos que se han realizado en el mes de febrero, el 45,5% son contratos indefinidos. Y por esto, y esto pone de manifiesto, que las medidas tomadas en esta reforma eran necesarias y adecuadas para mejorar el empleo en nuestro país.